Yo los bendigo, en nombre del mando, la rumba, la guaracha y el guaguacó. Yo los bendigo, en nombre del mando, la rumba, la guaracha y el guaguacó. Los rumenos de una iglesia, tienen el ritmo del mando, abrazamos religiones, vamos del ritmo del mundo. Aquí no existen distinciones, para bailar el guaguacó. Con este tremendo, nos rogamos juntos, la comunidad de los sanceros, juntos por el mundo. Cuando son pasos, cristianos, y cristianos, en esta iglesia se profesa, lamentan por el mundo. Si, no existen distinciones, no existen distinciones, no existen distinciones. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!